Quiero volver a mi vida normal Ya no sé en quién creer ni en quién confiar Ya me vi todas las series y cambié mi cuarto de lugar Y si pongo la noticia pura basura, solo censura la verdad No le cuente nada a nadie, me dijo mi madre Para que nada me falle El mundo se quema y nadie hace nada Solo mira de las gradas Todos dicen que me conocen, no me conocen para nada Cada vez escucho voces y son de noche Supongo que es el fin del mundo Parece que se acaba el mundo Supongo que es el fin del mundo Los pacos nos van a matar, nadie nos defiende, quién nos va a cuidar Por eso solía protestar, peleando la desigualdad A pana Floyd lo horcaron, o mejor dicho lo mataron Se suman otro para la lista, 2020 siguen racistas Yo no creo en las noticias, el pueblo quiere justicia Nos mandaron a la milicia, primero la cuarentena, después los aliens y ahora destruyen la ciudad El mundo se quema y nadie hace nada, solo miran desde las gradas Todos dicen que me conocen, no me conocen para nada En mi cabeza escucho voces y son de noche Supongo que es el fin del mundo Todos dicen que me conocen, no me conocen para nada En mi cabeza escucho voces y son de noche Supongo que es el fin del mundo Parece que se acaba el mundo Supongo que es el fin del mundo Supongo que es el fin del mundo Supongo que es el fin del mundo Gracias por ver el video